El Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros se dirige a titulados universitarios que deseen orientar su vida profesional al sector financiero, con una formación específica en gestión de riesgos. Dicha formación generará un alto valor añadido a quienes deseen optar a puestos de trabajo en entidades financieras, empresas de consultoría, el sector asegurador y otros sectores más regulados como pueden ser el energético y las telecomunicaciones. Este máster te dota de las competencias necesarias para una excelente inserción laboral. Prueba de ello es el 100% de empleo a los 5 meses de finalizar el programa.